La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Hermanos, pidamos a Dios por nuestras necesidades, por nuestras intenciones. Pidamos por el Papa Francisco, por sus intenciones, por nuestro Obispo, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Encomendamos también la Semana Vocacional, que durante estos días van a realizar nuestros seminaristas, en las parroquias e instituciones educativas. También pedimos por el eterno descanso de nuestro hermano Héctor Darío Díaz, a un año de su partida. Pedimos a Dios que le conceda el perdón y la paz. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que por medio de los santos Cirilo y Metodio, iluminaste con la luz del Evangelio a los pueblos eslavos. Abre nuestro corazón para que aceptemos tu palabra y ayúdanos a vivir de acuerdo con la fe que profesamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Israel se separó de la casa de David. Lectura del primer libro de los reyes. En aquel tiempo, Jeroboam sirvió, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al profeta Ahiás, de Silo, que llevaba puesto un manto nuevo. Estaban los dos solos en el campo. Ahiás tomó su manto, lo rasgó en doce pedazos y le dijo a Jeroboam, Toma diez pedazos, pues el Señor, Dios de Israel, te manda decir, Voy a desgarrar el reino de Salomón. A ti te daré diez tribus y a Salomón solamente le dejaré una. En consideración a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Y desde entonces, hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros. Pues yo, el Señor, soy el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto, tú destierro. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Pero Israel no oyó mi voz, y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué por eso a sus caprichos, y los dejé vivir como quisiesen. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Ojalá que mi pueblo me escuchara, y cumpliera Israel con mis mandatos. Yo al punto, humillaría a sus enemigos, y sentiría en mi mano sus contrarios. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Junto a ti, Jesús, rezaré, tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor, en tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro, y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos, y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua, y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados, y decían, que bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Palabra del Señor, Jesús. Podemos sentarnos, queridos hermanos. La liturgia de la palabra que hemos compartido en esta Eucaristía, nos habla, nos invita a acercarnos a Dios, a estar muy cerca de Dios en nuestra vida cristiana, a ser fiel al Señor también, el mandato que nos hace de la vida cristiana, que hemos adquirido desde nuestro bautismo, los compromisos que tenemos con Dios en vivir dignamente ese don que nos ha dado, el de ser sus hijos, precisamente, el de ser fieles a Él. Un aspecto de la infidelidad a Dios, como lo hemos visto en la primera lectura del Libro de los Reyes, es la división, el separarnos de Dios. Por eso que hemos escuchado que a Gías le decía a Corón Juan, voy a desgarrar el reino de Salomón, porque Salomón le fue infiel a Dios, se apartó de él. Se olvidó de él, cosa que pudiera también sucedernos a nosotros si descuidamos nuestra vida cristiana y olvidamos lo que somos, sus hijos. Le dijo a ti, te daré diez tribus y a Salomón solamente le daré una en consideración a David. Y desde entonces el pueblo de Israel está separado de esa tribu de David. Hoy debemos preguntarnos entonces sobre nuestra fidelidad a Dios, sobre nuestra cercanía a Dios, sobre nuestros compromisos cristianos, cómo los estamos viviendo, cómo estamos aceptando cada compromiso. Y de manera especial el de vivir la palabra de Dios en nuestro corazón, el de escuchar la palabra de Dios y que tenga un efecto en nuestra vida cristiana. Allí es donde nosotros podemos percibir la fidelidad que tenemos a Dios. Ciertamente luego en la vivencia sacramental, en la Eucaristía, en la confesión, en la oración. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios y también nos abre el camino a anunciar el Evangelio, a ser testigos de la palabra, podemos entender que estamos siendo fieles a la palabra de Dios. El Evangelio nos habla de aquel hombre que tenía dificultades para hablar, para escuchar, y llegó el Señor con su poder para sanar, para salvar, lo tocó y le dijo efetá, que significa ábrete. Y comenzó a hablar sin dificultad, comenzó a escuchar muy bien. Y todo lo que había ocurrido, los milagros, el milagro que había suscitado, que había experimentado allí con Jesús, lo empezó a compartir. Entonces el encuentro con la palabra de Dios nos lleva a nosotros también a abrirnos, a comunicar la experiencia que tenemos con el Señor. Entonces viene primero desde la fidelidad. Si tenemos una fidelidad a Dios, más fácil será tener un encuentro con el Señor, un encuentro con su palabra. Y este encuentro con su palabra debe tener un efecto en nuestra vida. Cada vez que hacemos un examen de conciencia, al comienzo de la Eucaristía, cada vez que hacemos un examen de conciencia, en la noche, antes de ir a dormir, sobre nuestros actos, sobre nuestras acciones, podemos entender qué tanto hemos sido fieles a Dios en este día, en nuestro comportamiento, en nuestras buenas acciones, en las obras de caridad, en el testimonio de vida, en el anuncio del Evangelio. Es decir, si hemos permitido que la palabra de Dios actúe en nuestra vida, o venir a la Eucaristía, escuchar la palabra de Dios, para nosotros ya es algo normal, ordinario, que no nos sorprende, estaríamos cayendo en un grave error. Hemos escuchado en el Evangelio que decía que todos estaban asombrados, que decían que bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. El efecto del sorprendernos, del tener la sorpresa de la novedad de Dios cada día en nuestra vida, es un signo que también vivimos la fidelidad a nuestro Dios. Así que pidamos a Él que nos permita seguir siendo fieles al bautismo, a ser sus hijos, fieles escuchando su palabra, fieles abriendo nuestro corazón para que actúe en nosotros, siendo misioneros, testigos de lo que Él nos comunica a través del Evangelio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos fervientemente a Dios Padre Todopoderoso. Pidamos por la Santa Iglesia para que la conserve y proteja con su amor. Roguemos al Señor. Que lo pedimos al Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserven ellos la paz, roguemos al Señor. Que lo pedimos al Señor. Por todos los que están angustiados con diferentes necesidades, para que les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor. Que lo pedimos al Señor. Por nosotros mismos, por nuestras necesidades, por las intenciones que hemos presentado en esta Eucaristía, también por nuestras comunidades, aquellas que nos acompañan en este momento a través de la radio, para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable, roguemos al Señor. Que lo pedimos al Señor. Señor refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia, y concédenos con abundancia lo que hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Haz lo que quieras conmigo. 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 Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo la rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor Jesús. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, tú que nos has dado este pan y este vino para reparar nuestras fuerzas, conviértelos para nosotros en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo que hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo. Porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tú, Dios de bondad y misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia. Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza. Pero tú, en vez de abandonarnos, has sellado de nuevo con la familia humana. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación. Lo alientas en Cristo para que vuelva a ti. Obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo. Y se entregue al servicio de todos los hombres. Por eso, llenos de admiración y agradecimiento, unimos nuestras voces a la de los coros celestiales. Para cantar la grandeza de tu amor y proclamar la alegría de nuestra salvación. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Oh sana, oh sana, oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Oh Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene, para que seamos santos como tú mismo eres santo, mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu Espíritu de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo en quien nosotros somos hijos tuyos. Jesús, cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo, tu Hijo que es el único justo se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazaran el signo indeleble de tu alianza quiso celebrar la Pascua con sus discípulos mientras cenaba con ellos tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Igualmente después de haber cenado sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, de nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por todos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al hacer el memorial de Jesucristo nuestra Pascua y nuestra paz definitiva y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno te ofrecemos Dios fiel y verdadero la víctima que devuelve tu gracia a los hombres mira con amor Padre de bondad a quienes llamas a unirse a ti y concédeles que participando del único sacrificio de Cristo formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco y nuestro Obispo Mario Moronta ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti santos entre los santos del cielo con Santa María la Virgen su esposo San José los apóstoles y con nuestros hermanos difuntos que confiamos a tu misericordia entonces en la creación nueva liberada por fin de toda corrupción te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo tu ungido que vive eternamente por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles de la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Gracias por ver el video Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mi De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Con esa paz que llena de alegría mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Dueño y rey del universo Como puede ser posible Que busques mi amor Tú tan grande y yo pequeño Tú tan grande y yo pequeño Y te fijas en mí Como no te voy a adorar Señor Jesús, mi salvador Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Oremos Señor, tú que has querido Hacernos participar De un mismo pan Y de un mismo cáliz Concédenos vivir de tal manera Unidos en Cristo Que nuestro trabajo sea eficaz Para la salvación del mundo Por Jesucristo, nuestro Señor Amén Pidamos a la Virgen María Por todas nuestras intenciones Las que hemos traído esta Eucaristía Por nuestras familias Por la paz en el mundo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Con María es más fácil caminar Por el camino angosto Donde Jesús siempre está Con María es más fácil caminar Por el camino angosto Por el camino angosto Donde Jesús siempre está Ella nos guía en el camino Ella guía nuestros pasos Porque a Jesús Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino Y la verdad Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino Y la verdad Por María es más fácil caminar Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén La celebración de la Santa Eucaristía La celebración de la Santa Eucaristía